Mi nombre es Juliester Villojarma, representante de las Damas de Blanco de la provincia de Santiago de Cuba. Estamos aquí para exigir y apoyarnos de forma unánime a nuestra líder nacional e internacional, Berta Soler Fernández. Soy Rafaela de la Calidad Parra Tamayo, soy la representante de la delegación de Palma Solerón de Damas de Blanco y nosotros, la delegación, exigimos, ratificamos y apoyamos que Berta Soler sea nuestra líder. Somos las Damas de Blanco de la delegación de Guantánamo, ratificamos nuestro apoyo a nuestra líder de Berta Solerón. Nosotras, las Damas de Blanco de Guantánamo, no queremos elecciones.